Hasta ahora, aproximadamente 100 jóvenes se han registrado para participar en el Fondo de Innovación Social Emprende Yo Te Apuesto, promovido por el Instituto Quintanarroense de la Juventud. La convocatoria todavía permanece abierta para todos aquellos jóvenes que tengan una idea o proyecto de negocio que deseen emprender. Dicha convocatoria estará vigente hasta el 15 de marzo y pueden participar jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Asimismo, Fernando Méndez Santiago, director general del Instituto Quintanarroense de la Juventud, dijo que en lo que será la tercera edición del concurso, 800 jóvenes de todo el estado tendrán oportunidad de ingresar al Fondo, 400 espacios serán ocupados por jóvenes de la zona sur y 400 para la zona norte y se premiará a los 12 mejores proyectos con apoyo de Capital Semilla, que va desde los 80.000 hasta 185.000 pesos. También mencionó que a unos días de haber lanzado la convocatoria, están muy cerca de llegar a los 100 primeros registros. Esto les demuestra que las y los jóvenes del estado le quieren apostar a sus propios proyectos e ideas y los seguirán apoyando con herramientas de capacitación. Las y los jóvenes interesados pueden consultar la convocatoria completa en la página https 2 puntos diagonal diagonal emprende yo te apuesto punto org diagonal para Notivision Viviana Pot.